Y esto es para ti, Madrecita Adorada En este corrido hoy quiero cantarle Algo que ha nacido de mi corazón A esa mujer que me dio la vida Por eso hoy le canto con todo mi amor Mi vieja querida, te llevo muy dentro Te llevo en mi sangre y en mi corazón Eres tan hermosa, la flor más preciosa Que yo he encontrado en todo un jardín Óyeme mamita, perdono y te pido Quiero que me perdones si te echo sufrir Porque ni con todo el dinero del mundo Podré yo pagar lo que lucho por mí Porque ni con todo el dinero del mundo Podré yo pagar lo que sufrió por mí Sé que hay muchos hijos que no tienen madre Muchos desearían hoy tenerla viva Otros que la tienen y no la valoran Tantas injusticias que tiene esta vida Mi vieja querida, te llevo muy dentro Te llevo en mi sangre y en mi corazón Eres tan hermosa, la flor más preciosa Que yo he encontrado en todo un jardín Óyeme mamita, perdono y te pido Quiero que me perdones si te echo sufrir Porque ni con todo el dinero del mundo Podré yo pagar lo que sufrió por mí Porque ni con todo el dinero del mundo Podré yo pagar lo que lucho por mí